En el marco de los 100 años del natalicio del General Libersereñi, que es el 13 de diciembre, mañana, 7, tenemos el agrado de recibir al director técnico de la Fundación Libersereñi, quien vendrá a colaborar con la Mesa Política del Frente Amplio, a homenajear justamente los 100 años del General del Pueblo. Esta actividad es abierta a todo público, ¿cómo se va a manejar? Sí, es abierta a todo público, fundamentalmente esperamos que acudan todos los compañeros Frente Amplistas, ya que sabemos que el General Libersereñi es el ícono de la unión de los Frente Amplistas. En ese sentido vamos a tener una linda fiesta que pensamos dividirla en dos partes, una más protocolar, donde el politólogo Agustín Canzani, el director técnico de la Fundación Libersereñi, presentará el trabajo que viene realizando la Fundación en el marco de la vida, el ideario, de lo que fue el pensamiento del General Libersereñi y su legado en el Frente Amplio actualmente. Y otra parte más cultural, digamos, más descontracturada, con música, con poemas, con candombe, con un festejo, justamente por el cumpleaños del General. ¿A partir de qué hora y en dónde se va a realizar? A partir de las 20 horas en el Club Oriental, esperamos a todos los Frente Amplistas, compañeros y compañeras, a que nos ayuden a celebrar un año más de la ideología del Frente Amplio en base al pensamiento del General Libersereñi. Gracias.